Esta semana en Cada Loco con su tema Su marido, en este mismo micrófono, nos contó que Serrat la podía Sí, me puede, me puede Es un novio que tengo ahí, esperando conquistarlo en algún momento Yo hago mucho teatro y además dirijo teatro La música me parece fundamental, ¿no? Por tu verano con jazmines Y por tu escándalo de sol Esta semana Virginia Lago En Cada Loco con su tema Hola, ¿qué tal? Soy Virginia Lago, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes Cada Loco con su tema Con la conducción de Diego Gastón del Valle Este domingo, desde las 10, con repetición a las 13 horas Al término de Candilejas Por FM Radio Láser 89.1 Aire de Todos